Con el fin de socializar contenidos importantes sobre la situación de Venezuela a nivel mundial, el Centro de Investigación, Estudios Políticos y Estratégicos realiza el seminario América Latina y sus procesos de transformación en el nuevo escenario geopolítico mundial en Maracaibo. Se discutieron tres áreas importantes. Una primera área que culmina hoy a mitad de la mañana, que tiene que ver con los cambios en el contexto geopolítico mundial, en el sistema mundo. Una segunda etapa que tiene que ver con un balance sobre los procesos sociopolíticos en América Latina, cómo esos cambios en el sistema mundo han incidido o no. Y una tercera y última etapa que es un análisis crítico sobre la forma en la que han sido afectadas las democracias insurgentes o revolucionarias con las nuevas estrategias de guerra no convencional. La intención de este seminario es fijar posición de Venezuela y sus posibles escenarios. Bajo la figura de la revolución iniciada por Hugo Chávez que se gesta en el país. Al serse presidente el discurso del explotado se hace hegemónico y por lo tanto entra en una confrontación con los explotadores. Entonces hay que entender el papel de Venezuela que asume una nación que estratégicamente tiene unos recursos minerales estratégicos de primer orden. Te puedo decir, por ejemplo, que en conjunto las reservas extraíbles de Venezuela en este momento llegan cercano a los 3.000 millones de millones de barriles de petróleo. Eso significa que Venezuela en conjunto tiene casi 3 billones de barriles de petróleo extraíble, mucho más que toda la península arávida y eso lo transforma en un objetivo geopolítico. Con la asistencia de más de 300 personas y con el fin de mostrar la posición geopolítica de Venezuela se realiza el seminario América Latina y su posición geopolítica a nivel mundial con el invitado especial Atilio Borón. Esta actividad se prolongará hasta el 10 de marzo en el Auditorio del Banco Central de Venezuela, Succede Maracaibo. Desde aquí reportó Benoaris Díaz, Informativo Popular.